Amiga hermosa Amiga hermosa, tú que sabes todas mis cosas Que alguna vez todo fue rosa Ya no hay más que decir, ya no hay más que soñar Ya no hay ilusión, no hay esperanza en esta historia Estrella sola, que alumbrabas todas mis horas También soy solo y mi pena Girones de constelación, de mundo espejos dolor Justiciero de amor en mi nostalgia, amiga hermosa Estoy volviendo de venir de la lluvia Estoy volviendo con la vida prendida En una melodía que se empina y se empina El mundo de hoy se muestra distinto Caen muros y barreras, cuáles fronteras del hombre Que no tiene el alma de la tierra Somos dos alas Almas gemelas en el tiempo De llorar el sufrimiento De llorar el sufrimiento Invocando al amor De volver a empezar Reconocer en el otro la vida Amiga hermosa Estoy volviendo de venir de la lluvia Del trueno, del estallido, de la tristeza Estoy volviendo con la vida prendida En una melodía que se empina y se empina El mundo de hoy se muestra distinto Caen muros y barreras, cuáles fronteras del hombre Que no tiene el alma de la tierra Amiga hermosa Amiga hermosa